Esta es, este es el mensaje de ayer, le aseguro que este sí es el mensaje y le ofrezco nuevamente una disculpa a usted que nos sigue a través de Sin Censura. Presidencia de la República Durante más de un año los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá hemos trabajado intensamente para modernizar el marco jurídico que regula nuestras relaciones comerciales. El objetivo ha sido establecer un nuevo acuerdo que fortalezca el comercio en América del Norte y ofrezca beneficios a cada una de nuestras economías, es decir, que los tres países ganen. En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos un entendimiento que sentó nuevas bases para los intercambios entre ambos países. Ayer, con el anuncio de un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, se logró alcanzar un nuevo acuerdo comercial que pone al día la relación de los tres socios de América del Norte. Entre otros beneficios, el nuevo acuerdo promueve un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental. Impulsa la creación de más empleos y mejores salarios en beneficio de los trabajadores de los tres países. Otorga plena certidumbre a los intercambios comerciales y a las inversiones. Promueve el aprovechamiento de nuevas tecnologías en el comercio, los servicios financieros y otros sectores. Fortalece la competitividad de América del Norte como plataforma industrial. Quiero agradecer la labor del equipo negociador de México, que actuó con gran profesionalismo, dedicación y patriotismo. A los representantes del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quienes acompañaron el proceso en su última etapa. Y al sector privado mexicano, en particular, a quienes aportaron su conocimiento y su experiencia durante toda la negociación. Aprecio profundamente la actitud constructiva de los representantes de Canadá y de Estados Unidos. Juntos, hemos forjado un acuerdo que beneficie a América del Norte en su conjunto. Al mismo tiempo, que protege el interés nacional de cada uno de nuestros países. Una vez firmado, se entregará este nuevo acuerdo al Senado de la República para que, en ejercicio de sus facultades, analice y, en su caso, apruebe este instrumento. El acuerdo Estados Unidos-México-Canadá dará continuidad, estabilidad y certeza a los intercambios entre los tres países y representa el inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales de nuestra región. Las condiciones están dadas para que la economía mexicana siga creciendo, atrayendo inversiones y generando empleos bien remunerados. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera. Muchas gracias. Le digo que ha sido una jornada de apapachos hacia todos lados. Del presidente Peña Nieto a López Obrador y a Trump. De Trump hacia Peña Nieto y a López Obrador. De López Obrador a Peña Nieto y a Trump. Y lo único que a mí me queda claro es que no están los detalles para analizarlos por parte del pueblo de México. No sabemos que a ciencia cierta se negoció entre los tres países qué significa este acuerdo. Y precisamente...